Querido amigo, la muerte del general Raúl Isaías Baduel no puede pasar esa percibida para mí y creo que no debería serlo para ninguno de nosotros. No fue una muerte normal, fue el asesinato porque progresivamente a base de tortura fueron llevando al final de su vida de una manera cobarde y criminal este régimen, incluso en manos de sus hermanos de armas, lo cual es aún más vergonzoso el hecho. Que lo haya anunciado como un resultado del COVID, el llamado fiscal, hace por supuesto absolutamente increíble. Su propia esposa lo vio el sábado. Yo una sola vez en mi vida vi a Luis Alba Duel. Cuando fui a Ramo Verde a visitar a mi querido amigo Carlos Ortega, que estaba preso allí, me dijeron que el general estaba en el otro piso y subía a saludarlos. ¿Por qué? Porque era un preso político. Para mí toda persona que le haya negado sus derechos es un preso político y merece mi solidaridad. Yo no olvido que en el 2007, cuando Chávez intentó pasar la reforma a la Constitución, Alba Duel hizo resistencia y de ahí viene justamente su caída de desgracia en el régimen. Esa noche me recuerdo que Goy Cochea, que era un líder estudiantil, estaba en permanente contacto con el general y me iba relatando este hecho. Tampoco olvido que fue Baduel el que hizo recoger en helicóptero a Chávez en Orchila, desgraciadamente. Tampoco olvido cuando vi que Chávez elogiaba a Baduel como un poco el salvador de la patria. Pero en los momentos en los cuales vivimos la solidaridad con los presos políticos es fundamental. Todavía faltan muchos más que están presos, más de 200. Este es el décimo preso que muere asesinado bajo el cuidado, encerrado bajo este régimen. Yo creo que esto no debe pasar desapercibido para nadie. Y ojalá no lo sea para lo pobre que queda de las fuerzas armadas venezolanas, que ven como después de la tortura asesinan nada menos que a un ilegal en ese. Mis condolencias más sentidas a sus hijos, a Raúl Emilio, a quien he conocido, y a su familia, un resto que no conozco. Mi solidaridad como venezolano en este infarto y terrible momento para su familia y también para nosotros venezolanos.